de la colonia San José el Jaral Atizapan, México. De la colonia San José el Jaral Atizapan, México. Con el sello y la firma, Candela. Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba. ¡Ajá! Y a la vez nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada Y a la vez nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada ¡Suscríbete al canal! Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los sonidos En México Prepárate para no solo escuchar, sino para sentir la mejor música Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Y por si esto fuera poco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video